Cuando los países han comenzado a emerger, y esto le pasó al Paraguay de Francisco Solano López, en aquella etapa, en el siglo XIX, se combatía el desarrollo y el patriotismo desde los países colonizadores, con armas, con buques, y muchas veces se instrumentaban a países hermanos para aplastar también a los países que se estaban desarrollando, como fue ese Paraguay único que producía locomotoras, fundiciones de hierro, etc. Hoy en el mundo contemporáneo ya no es necesario recurrir a invasiones, ataques o a guerras, simplemente a los países emergentes que están emergiendo, como su mismo nombre lo indica, esta Argentina que supo estar endeudada hasta más allá de la cabeza, cuando hoy estamos absolutamente desendeudados, cuando estamos creciendo, saliendo, vuelven otra vez. Por eso creo que no es solamente un problema de la Argentina, es un problema del mundo. Como vemos, el mundo de a poco está despertando, y va a despertar porque no queda otro remedio, o nos despertamos, nos avivamos, abrimos nuestros ojos y fundamentalmente ejercemos los derechos, porque acá no se trata de solamente un patrioterismo vacío, no al contrario, es patria con derechos, porque tenemos derechos para crecer, tenemos derechos para que nuestra gente viva bien, tenemos que tener derechos para que los chicos estudien, tenemos que tener derechos para que nuestros trabajadores ganen buenos sueldos, para que tengan salud, vivienda, para que no tengan que emigrar a otro país, porque su país no les da las oportunidades. Entonces, se trata no solamente de una consigna, patrio buitre, se trata de derechos, queremos ejercer esos derechos que tenemos como país soberano, que somos, y algunos intentan todavía retornarnos a la Argentina o a la Latinoamérica de las colonias allá por el siglo XIX. Muchos de ustedes son muy jóvenes, muy pero muy jóvenes, y ustedes tienen que asegurarse que el futuro, el presente de ustedes y el futuro de los hijos de ustedes no sea igual al pasado que tuvimos que vivir todos nosotros.